muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor que vuelque bueno pues hoy toca lectura hoy toca seguir pues leyendo sobre las andanzas o las aventuras de obi-wan y wagon y bueno pues en este caso toca este libro que es cautivos en del templo y sin más nos recordamos en el libro anterior bueno pues había terminado toda la trama esa no del planeta melita dan y bueno pues el último que se supo pues que bueno pues ha habido una infiltración en el templo de edad y ha habido una serie de ataques o algo así y parece ser que por lo que bueno pues por el mensaje que recibe waigo jim pues yoda ha tenido ha sufrido un atentado de asesinato y termina y la historia así que bueno pues veremos que evidentemente pues obi-wan y waigo jim tendrán que volver al templo y ver qué es lo que ha sucedido bueno pues vamos a ver aquí un poco la sinopsis no a ver qué dice el templo llega y está siendo atacado un peligro un peligroso intruso se ha infiltrado entre los jóvenes aprendices y ha intentado matar ayuda ojo cuidado ojo cuidado todos los habitantes del templo incluso los miembros del consejo jedi son sospechosos ahora mismo todos son sospechosos obi-wan y waigo jim volverán a unir sus fuerzas para descubrir el origen de la conspiración si no lo consiguen el templo será destruido ojito ojito que aquí se va a poner la cosa muy muy interesante joder nunca hemos imaginado que alguien fuera capaz de atentar contra yoda como muchos lo vimos en el episodio 3 no en la venganza de los seis cuando está lo de la ejecuta en la orden 66 y vemos pues que tanto el comandante gris como el otro pues intentan cargarse a yoda y bueno pues yoda lo decapita pero no sé es muy 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 curioso y la verdad es que siento mucha curiosidad así que nada hoy nos vamos a dedicar a leer este en mi en mi en mi tiempo libre no en mi turno partido del trabajo y bueno pues luego cuando vuelva a casa pues os diré que me ha parecido así que nada luego os cuento qué tal bueno pues ya me he terminado de leer este nuevo este nuevo libro no esta nueva entrega y la verdad es que es una auténtica pasada es que es que lo digo siempre es una auténtica pasada ver toda esta evolución que está sufriendo más que nada tan evidentemente pues obi-wan no es el que más se centra ahora mismo las historias aunque también se ve pues una parte de de cuyo en jim pero bueno prácticamente toda la evolución que vemos evidentemente este obi-wan pues vemos su evolución de tepada no desde que está siendo un niño que bueno tiene 13 años y estamos viendo todo lo que le ha sucedido todo lo que le está llevando a convertirse en el caballero y de que luego la conocemos en las en las películas sí que le puedo decir que hay una trama aquí que ya se me está haciendo un poco pesada que ya veo necesaria que se esté alargando tanto si no me equivoco este es el séptimo libro ya que me leo de esta línea de star wars no del antiguo canon y bueno pues evidentemente pues lo que había mencionado que después templo y de que sofre un ataque ha habido un atentado contra ayuda y bueno pues se dice que ya podía podía haber pues un sif no alguien del lado oscuro pues ahí involucrado y bueno que no iba a ser sino pues sanatos el antiguo padawan de juego en jim sí que es verdad que se me está haciendo lo que digo no se me está haciendo pesado el tema ya de sanatos considero que es un villano que vale tiene su importancia tiene pues su historia su barco y su evolución con el tema también de juego en jim y considero que después de siete libros yo creo que debería ser ya algo que se debe ser de cerrar ya considero que es un villano y un personaje que ya veo ya demasiado ya quemado demasiado ya utilizado y que ya qui-gon jin debería quitárselo de encima no ese arco esa por decirlo así esa etapa de su vida dejarlo atrás y ya continuar con obi-wan y enfrentarse a otros problemas y otras situaciones a lo largo de toda la galaxia que existe y bueno pues aquí de nuevo pues vemos que sea que se enfrenta a qui-gon jin a sanatos le acabo descubriendo tiene un encuentro un enfrentamiento físico con él y bueno pues de nuevo pues sanatos se acaba escapando y luego vemos aquí al final de del libro que qui-gon jin decide ir a por él a pesar de que el consejo ya de él no se lo aconseja y le dice que no le va a apoyar en esta decisión que si toma no se pueden prohibir y si toma la decisión de ir a por él de ir a buscarlo directamente pues es algo que tiene que hacer él solo sin el apoyo del consejo y bueno yo pienso espero de verdad que en el próximo libro ya termine de sanatos se lo cargue y ya está pues una cosa menos porque de verdad se me está haciendo muy muy pesado mira que me gusta el personaje no el hecho de que qui-gon jin pues eso tenga un antiguo padawan que se ha ido al lado oscuro por eso le gustaba tener otro padawan que sea que le está poniendo las cosas un poco difíciles no tenga esas circunstancias tan complicadas y bueno pues está está interesante está muy bien todo eso pero ya se pasan un poco a la hora de alargar la historia de la psique pero de verdad que el próximo capítulo el próximo libro pues ya no salga más termine ya la historia con él y ya está y que es que hay muchos villanos hay muchas historias hay muchos mundos y hay muchas cosas que contar y no que sea siempre el malo que esté detrás de todo sea sanatos así que espero de verdad que esa etapa pues termine termine ya y bueno pues otra cosa importante también pues es el hecho de que obi-wan regresa al templo con wae-gon jin y claro el tiempo ese consejo al jedi tiene que decidir qué hacer con él y también tiene que decidir si vuelve a acoger a obi-wan como padawan o no pero claro como está en el templo bajo ataque que ha habido una tenta de que ha habido circunstancias que están muy complicadas pues es un tema que tienen que dejarlo para después de que se solucione todo lo que está sucediendo ahora mismo en el templo entonces para que ha parado igual es una situación bastante jodida bastante complicada porque él está ahora mismo en el templo está ayudando a solucionar todos los problemas que están teniendo los jedi pero sin saber qué papas que va a ser de él que si lo van a aceptar no lo van a aceptar si lo van a echar ok entonces claro eso tiene que ser horrible el hecho de tener esa incertidumbre y no saber qué es lo que te va a suceder y que van a decidir de ti que tiene que estar aún allí ayudándoles y todo eso es más bien yo lo veo como una prueba no es el hecho de que tienes que tener paciencia tienes que esperar a tu momento y mientras pues tienes que demostrar que de verdad sigues sintiéndote un jedi que quieres ayudarles y quieres hacer todo eso entonces vemos aquí kobe-wan pues interviene ayuda de salvo unos niños bueno también vemos aquí un personaje que de verdad que más no puedo odiar ya mira que me es windu me gusta como jedi cuando lo ves peleándote cuando lo ves enfrentándose a villanos y tal pero como maestro jedi como persona que pertenece al consejo jedi de verdad no puede haber tío más extremista es una cosa increíble con tan poco tacto que vamos le suelta cada 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 cosa a obiwan que encima que salga unos niños y en vez de decirle pues gracias por intervenir no sé qué pues has actuado mal has hecho esto pues no sé qué los jedi no actúan así no sé cuánto es como que tío cállate un poco la boca no es que eres un poco pesado diría yo es que de verdad yo creo que todo el mundo coincidimos en que el en que el caso el problema no de la orden jedi que tengan pues lo que les acaba sucediendo pues en parte la tiene la culpa mes windu porque es tan tan extremista en el lado de los jedi que es que es uno de los causantes de que la orden jedi al final se vaya a la mierda por ser como es y por actuar como actúa pues como vemos con los jedi es incluso como trata a anacrace que walker si juego en y no hubiese sido a igual que en sí mes cuyendo no hubiese sido mejor tan estricto tan duro con anakin y hubiese confiado más en todo eso pues a lo mejor las circunstancias hubiesen sido diferentes por eso digo que mes windu ahora mismo es uno de los jedi que menos me gusta la que me gusta verlo en acción me gusta verlo pelear me gusta verlo contra los villanos pero como consejo jedi como maestro jedi me gusta cero nada y me alegro que no tenga ningún pada cuando de verdad es algo que me parece perfecto que ningún pago ante hay que sufrir sus enseñanzas y bueno y bueno pues esto es un un inciso que hago bueno pues parece ser que se está bombardeando mucho la vuelta de samuel l jackson no como como mes windu no sabemos en qué sin una película en una serie o algo así pero hay mucho humor se está hablando muchísimo y bueno si lo van a poner yo sinceramente lo vería en la serie de obi one que le mandaron un mensaje a obi igual como que está vivo lo que sea aunque esté buscando a dar vídeo que dar vídeo se lo cargue ya finalmente que se cierre ese arco me gustaría ver eso un mes windu vengativo buscando es la venganza contada al vídeo por lo que le hizo para vengarse todo eso y que se lo carguen la verdad que es un personaje que considero que no se puede dar mucho mayor arco y nada simplemente pues ver ver como una pequeña venganza no es como vale para una secuencia de acción y poco más la verdad que es un personaje que no puede dar mucha más trama ni puede dar mucho más arco ni nada sinceramente para una etapa de dar beider cazando jedi que se encuentre con mes windu pues estará guapo debe no estaría sea muy interesante pero ya está para esa etapa yo no veo mes windu para nada más y es que no quiero que vuelva para otra cosa sino para una pelea contra dar beider es que podría ser eso no imagínate que hoy igual abandona tatuín porque recibe el mensaje de un antiguo maestro jedi y se encuentra con que es mes windu y luego pues mi windu acaba el día no está con dar beider la verdad que no sé para qué quieren más a mes windu para nada más de la mente y bueno pues eso vemos aquí pues a eso a un obi one pues que está muy preocupado está asustado por lo que le pueda suceder y que bueno pues está ayudando a cual con esta investigación para descubrir qué es lo que está sucediendo en el templo ya de quién está atacando cuál es su intención y vemos evidentemente que el atentado contra yoda pues las explosiones y muchas cosas que están haciendo pues evidentemente son distracciones para finalmente pues sanatos conseguir su objetivo no que es ir a la cámara del tesoro y con tomar unos cristales que se me han olvidado ahora mismo el nombre porque esos cristales son tienen un valor incalculable y bueno pues acaba descubriendo que sanatos pues en su pueblo de que era palos si no me equivoco creo que era como se llamaba su mundo o algo su planeta creo que si era algo así o dalos creo que era dalos puede ser ahora mismo también se me ha ido se me ha ido el nombre bueno pues resulta que había abandonado la orden diaria para quedarse con el poder de ese planeta y todo eso para ser el líder y bueno pues parece ser que se ha quedado en ruinas que ha gastado mucho dinero en pues no en la lo que estaba haciendo anteriormente con él se me estaba llenando al nombre de todo el la minería está es que no se me ha ido ahora el nombre la cooperativa está que había creado de los mineros y todo lo que estaba liando ahí por el mundo bueno por la galaxia más bien no más que por el mundo y bueno pues eso se ha quedado pobre se ha quedado sin dinero sin fondos y evidentemente pues quiere conseguirlos y qué mejor forma pues que vengándose un poco de los de robándole los cristales es eso y conseguir esos cristales para venderlos a un precio que nadie sabe podría calcularlo exactamente cuánto podrá valer cada uno de esos cristales y bueno pues finalmente pues coigo el jean acaba descubriendo acaba descubriendo que el brook no que está trabajando con sanatos y bueno pues evidentemente al final acaban en ese enfrentamiento físico donde pues coigo el jean acaba enfrentándose a sanatos y donde vemos que hoy igual se enfrenta también a brook que bueno pues su antiguo enemigo no así y bueno pues por desgracia pues brook acaba muriendo se acaba cayendo pues por una cascada que hay en el templo de jedén en la zona donde está la mil fuentes y donde hay jardines y todo eso bueno pues se repara se golpea con una piedra y bueno pues ahí acaba muriendo brook que bueno en cierto modo pues obiwan se sigue sintiendo sintiendo culpable por la muerte pero claro es algo que vemos que intentar puede salvarlo pero no puede salvarlo simplemente se cae y ya está y muere y luego vemos que también que brook pues eso había había secuestrado a band no que es la amiga acá de muncala de obi-wan que no y que la verdad que me cae muy bien ese personaje me parece una pasada como respeta a obi-wan como como es un gran apoyo para él y vamos como está en las buenas y las malas de verdad que me parece una pasada de compañera y yo creo que también va a ser una una grande me gusta mucho la bondad que tiene ese personaje que es increíble no y qué más sucede así bueno pues también vemos eso a lo largo de la del libro podemos como obi-wan siente celos de debat por ejemplo no porque vemos que van pues ayuda también un poco a cuyo y ni cuyo y la la estoy un poco estoy un poco tonto no hoy que me pasa que no me salen las palabras ahora sí que la lava no diciendo muy bien va por esto muy bien por otro entonces vemos que obi-wan siente celos porque dice joder si no me elige a mí va a elegir a band está viendo a band pues un mejor para bueno entonces vamos viendo pues todo lo que va sintiendo obi-wan a a lo largo del libro no a lo largo de la historia es el miedo esa ira esos celos vemos como intenta en todo momento concentrarse en la fuerza a calmar sus sentimientos alejarse un poco no del camino oscuro de publicado la vida te lleva al lado oscuro no puedes sentir ir a no puedes sentir celos no puedes sentir todas esas cosas te hay que despegar de todas esas emociones para ser un jedi completo y vemos como también a lo largo de la de la historia de la historia del libro pues vamos viendo como como consigue mantener esa calma no ve que siente cosas ve que va a explotar pero uno al final acaba pues está recordando o frases de yoda o frases de qui gong y va sintiendo esa calma va sintiéndose el sosego para finalmente pues puede controlar sus sentimientos sus emociones y toda la verdad que es una generalidad pues ver como obi-wan tiene que sobrellevar todas esas situaciones y cómo consigue calmarse no en ese sentido y bueno pues al final del capítulo vemos que bueno al final del libro es que se ha acostumbrado a seguir ya películas se me hace raro decir libro porque no es que tengas acostumbre de leer es algo que he cogido ahora para aprender un poco más del universo de star wars y bueno pues por lo que hemos ven bien joder por lo que vemos finalmente pues el consejo de jedi pues habla tanto como un cual como obi-wan y obi-wan en vez de dejar que el acepte no no como un padawan no de nuevo que lo acepte como tiene pues obi-wan se ofrece a pasar una serie de pruebas no a estar como de prueba un periodo de prueba para ver si finalmente pues el consejo de jedi lo ve listo o no lo ve listo para para en tenerlo de nuevo no en la orden evidentemente pues el consejo de jedi ha accedido y bueno pues aquí vemos también cuando caigo en jim les dice eso que quería por sanato del consejo de que se ha hecho que por por ellos pues no lo cuente con el apoyo de ellos que él verá qué decisión quiere tomar y bueno pues con el jim baila por sanato si vemos que finalmente obi-wan le dice bueno pues te acompaño no como tu padawan porque cada vez no se imagina a cual con jim yendo solo a una misión sin él y bueno pues termina en el libro y la verdad que una auténtica chulada y bueno yo lo que más espero del próximo libro que finalmente sanato muera que se cierre ya esa etapa y que veamos pues si esperan pues es que se pueden haber un montón es que mira todos los libros ahí pues todas las cosas que hablan de historia de de star wars ayer que es increíble pero por favor sanatos ya está se acabó que muera ya por favor lo necesito que hay mucho más villanos y mucho más personajes que explorar y bueno un poco más que añadir ya sabéis en el comentario para dejarme que os ha parecido esta historia os gusta nos gusta os habéis leído este libro no lo habéis leído lo queréis tener no lo tenéis cualquier cosa que queráis comentar acerca de esta historia no de leyendas del antiguo canon la verdad que yo encantado de leer de leeros y de que entre todos pues compartamos nuestras opiniones y bueno un poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego